esta parejita de jengibre y limón son buenísimos en ayunas ayuda muchísimo con la digestión y a desinflamar la panza el jengibre yo saco el extracto como verán allá atrás está mi extractor de jugo lo que no me encanta es tener que lavar ese extractor todos los días es un dolor de cabeza lavarlo una vez a la semana ya no se diga todos los días por lo que me he ingeniado a hacerlo en gelitos ya saqué el jugo así que utilizo una cucharada de jugo de jengibre digámoslo así por porción dos cucharaditas de jugo de limón recién exprimido usted puede utilizar miel si desea para endulzarlo yo utilizo miel de maple porque por algún motivo la miel me infla un poco y semillas de chía esto es opcional pero por los omegas que tiene la chía y también porque ayuda con la digestión a mí me gusta ponerle también le voy a poner media cucharadita y a este en particular ya le había agregado agua pero después se le pone agua filtrada para terminar de llenarlo a este que no le puesto le vamos a poner un poquito de agua y listo va para el congelador ya les muestro cómo queda y cómo lo vamos a preparar y aquí está es así como se van a ver ya congelados como verán ya saqué varios pero aquí está en mi taza puse a calentar agua vamos a esperar que se disuelva para poder tomar esta deliciosísima bebida a qué nos va a ayudar esta bebida nos va a ayudar a tener una mejor digestión a fortalecer el sistema inmunológico acelerar acelerar el metabolismo desinflar abdomen a mejorar la piel y a mejorar la salud en general aparte es deliciosísima así que aquí les dejo la receta y durante todo el vídeo pero si no se la puede dejar también en el área de descripción que lo disfruten feliz provecho vaya hasta la próxima